Hola, qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos a otro video más de las aventuras de Manuel del Borre. El día de hoy, señores, nos encontramos aquí en la colonia San Juan, amigo Manuel, porque alguien dijo, vayan a la San Juan porque algunas calles omitieron, a ver si es cierto. Dice que nos fuimos a unas calles que están por aquí donde era Hacienda antiguamente, y donde está un ista o no sé qué es, un hospital, no sé qué dijeron. Aquí andamos, señores, con la revancha, y miren, está con todo el sol. Sí. ¿Verdad, amigo? Está con todo, con su más alto nivel, más duro. Pero vean qué bonitas calles, qué bonitas casas en este barrio. Se puede decir que este barrio es bien cuidado, hay muchas cámaras vigilantes. Así es, hay mucha seguridad aquí, nadie se puede arrimar porque ya está detectado, señores. Así es. La San Juan, ¿cuántos años tiene la San Juan? Pues muchos años. Vayan a ver ustedes ahorita el sol, amigos, que nos va a pegar. Ahí lo están viendo. Ah, ya se quitó. ¿Para cuántos? No, con muchos habitantes aquí. No, aquí hay como unos 5.000 habitantes, amigo. Sí, 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 nos va. Esta es la callecita que omitimos. Esta es la que no me suena, amigo, la que dijeron. Mira, qué chulada de panorámica tenemos. Hay un cielo azul, azul precioso, mira. Así es, amigo Manuel, y estamos dándole paso al carro detrás, pero resulta que se estacionó el ingrato. Ahí en el video, amigos, están viendo ahorita unos chorros de nubes, pero no son nubes, son vapor, que dejan los aviones que van para Tijuana, de aquí del aeropuerto, amigo. Bueno, saludos a todos, gracias, de verdad, muchas gracias. Mucha gente saboreándose los mangos y la piña, mejor que los comimos. Y eso que nos hizo falta dos cosas, amigos, sal y limón. En el video anterior. Ay, los palitos de esos que son para picar. Y falta llevar palitos, pero vamos a hacer otro, amigos. Aquí andamos, señores, miren. Ahí está Hacienda, ese edificio grandote. ¿Ah, ese, Hacienda, ese? Ahí está, donde les digo, miren. Y estas callecitas son las que dicen ellos. Chulada, amigos. Sí, ese es el edificio grandote, que tiene mucho vidrio. Y aquí vamos, señores, ahorita vamos a darle vuelta a llanes insurgentes, porque resulta que vamos en contra para dar vuelta aquí. Aquí es en contra. Entonces, va a ser un zig-zag, ¿verdad? Así es. Entonces, vamos a tratar de agarrar la otra calle pegada a la gasolinera, porque acabamos de subir por la roble, me parece. Órale. Aquí está el megacable, mira, donde paga la gente. Ahí está. Y esta es la insurgente, señores, para que se ubiquen. Aquí hay muchísimo carro. ¿Por qué atrasito? ¿Por qué decía Supremo Tribunal de Justicia? Porque hay una oficina, hay una oficina federal ahí. Ah, órale, no sabía decir. Ni la había visto. Supremo Tribunal de Justicia. Ah, Supremo Tribunal. Se refiere a lo federal, amigos. Ándale. Vamos a darle poquito recio, amigos, porque el día rápido aquí. Por si no saben, aquí están las agencias de autos. Aquí están, ¿cómo se llaman estos coches? La Honda. La Honda. ¿Cuál otra está, amigo, Borre? La Nissan. La Nissan. Allá enfrente está la qué? Está la Chevrolet. Chevrolet. ¿Por qué hay camaros? ¿Los camaros son de la Chevrolet, amigo? Mira qué bonita arreglada la Chevrolet. Mira nomás, nuevo edificio. Y allá enseguida está la Nissan. Y nuevos y seminuevos, amigos. La GMC acá está atrás. Hay de todos, señores, aquí. Todas las agencias. Aquí el que quiere echarse una droga adelante. Hay Mitsubishi. ¿Para acá está el Jack ahora? La Jack está allá. La Jack está para acá también. La clínica 1. Pasando la Flores Magón. ¿Qué creen, amigos? Acabamos de descubrir una marca nueva de coches que el Borre vio. Que tiene un nombre muy raro. GAC Motors. Sí, va a ser nueva agencia. Es nueva agencia. GAC Motors. ¿Por qué están entrando tantas marcas de coches aquí en TV? Porque te pillas. Se está haciendo Osea, güey. Ya se mueve mucho capital, güey. Aquí está la avenida Insurgentes. Y viendo esas hermosas palmeras en el camión. Y del otro lado también hay arbolitos. Mirá. Parecen a mapas. Qué bonito se ve. Mirá la Nissan. Ahí está la Nissan. Con los coches nuevecitos de 2024. Sí, señor. Y vamos a subir por esta calle. Que viene siendo la Roble. La Roble nomás. ¿Te acuerdas que aquí, o se acuerdan, amigos, de la Cueva de Leones? Pues aquí está, señores. Vale, güey. Aquí está la vueltita a la Cueva de Leones. ¡Túmala! Por la Magnolia. Esta Cueva de Leones ya no me tocó a mi hora. Los bailesazos que se hacían. ¡Ay, güey! Sí te tocó, como uno ya tenía el rato. Sí, ya tenía el rato ahí. Sí. Y ahí está la vidrería Avila Arce. ¿Por qué les digo eso? Porque un Avila Arce fue un presidente municipal de aquí de Tepi. Muy querido, muy estimado por el pueblo. ¿Tú lo conociste? Sí, claro. Fue mi patrón. Ah, fue tu patrón. Guantino Avila Arce. ¿Qué hombre? Fue el presidente. Sí, tú eres tu patrón. Así es. Ese señor fue un gran presidente. Ese amigo no distinguía a nadie. Él no hacía de menos a nadie. A nadie. Él les daba uniformes a unos y a otros. Les daba lo mismo a unos y a otros. Todo les daba. A los de confianza y a los de base. Así es. Mira aquella casa con cúpula como de iglesia. Está bien bonita. Estilo europeo. Europeo, sí. Vamos a esperar que se estacione este amigo. Amiga. Con su yeta. Sí. La colonia San Juan, señores. Ya saben, ustedes se ubica acá por la Jacarandas. Entre Jacarandas y ya casi para llegar a la clínica 1 del Seguro Social. Exacto. Está la colonia San Juan. Porque luego sigue el rincón de San Juan. Que son dos colonias diferentes. Y ese alto, entonces, va bien aquel. No lo hizo el alto. Ajá. Esta colonia ya está muy nueva. Muy diferente al otro video que hicimos, amigo. Ya hay muchas casas ya transfiguradas. Trasfiguradas con nueva arquitectonía. Mire, como esta blanca no estaba. ¿Te acuerdas que esta calle estaba feita? Ah, horrible. Ya la arreglaron. Echaron carpeta de chapopote nueva. Vamos a atravesar la calle Encino. Ahí está. Y vamos por la roble, señores. Mira, estas casas no estaban, Borja. ¿Qué te parecen? No, no estaban. Sí estaban, pero no estaban de ese modo. No más, qué chulada. Aquí ya no hay ningún terreno, amigo. No, ya no hay. No, ya no hay. Ya todo está construido. Y esto, Rosita, Melón, ¿ha de ser una escuela o qué crees que sea, Borja? Ha de ser de los niños, los niños con problemas, ¿no? Sí, niños de educación especial. De educación especial. Está muy grande, ¿no? Sí, Borja, esta colonia que grande está, amigo. Grandísima. Allá se ve el Cerro de San Juan, como siempre, señores. No puede faltar. Aquí está un libero, hermano. Un libero enorme, ¿eh? Aquí hay un libero, hermano. Ahí está. Aquí desayunos, comidas, snacks. Nuts. Por aquí, por esta colonia, amigos, está el INE, el este... No es el INE, Borja, de los viejitos, ¿cómo se llama? No, la colonia, el INAPANA ya está. INAPAME. Está por otro lado. Sí, por otro lado. Para allá, para el lado, enfrente del Tecolote. Sí. Por aquí está un taller de transmisión muy bueno. Vámonos. De Mario, se llama el amigo. Vamos a tener, Manuel, que darle por otro lado, porque ya andamos en otro barrio. Nos la haremos en la colonia. ¿Con cuál local linda estamos? Con la Versalles. Con la Versalles, ¿sabes? Y la Rincón de San Juan. Oye, te digo que ya hay que brincar. Sí. Hay que darle vuelta aquí. Nomás checa ahí en... San Juan. Rincón de San Juan, ¿se llama? Bueno, amigos, pues vamos a... Para que conozcan, dos en uno. Ahí, Rincón de San Juan. Dos colonias en uno. Y si se fijan, pues van a ver un video diferente. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hay carros que no estaban estacionados la otra vez que venimos, Manuel, ahí. Andale, aquí está una tostadería nueva. Y se me hace que agarre en la contra, ¿no? Pero que sí. Pero ahí está una cabaneta. Ahí está una cabaneta volcando para allá. Exacto. Hay que ser observador, hermano. Y ahí viene un carro atrás de nosotros. Ahí está. O sea que sí vamos bien, señor. Ahí está, miren. Y está la calle Nogal. Y prolongación Olivo, esta. Mira, ve nada más para allá, porque qué chulada era. Este es también un edificio. No tiene nombre, hermano. Sí. ¿Qué será? ¿Quién sabe? Acá abajo estaba el CRE. Ahora ya está por allá por Colosio. El CRE ya está. Ya tiene su propio edificio. Y terrenos más grandes. ¿Sabe qué hicieron acá en el CRE? Ajá. ¿Dónde estaba el CRE? ¿Sabe si rentarían ahí, no? Se les ocurre hacer cualquier mejor. No, es darle vuelta por aquí. Por la eucalipto. Que hace rato por aquí bajamos. Por la eucalipto. Aquí a la vuelta está casa de gobierno, amigos. Aquí está, ¿eh? Sí, es cierto. ¿Quién no vio a ustedes o no vino a esta casa de gobierno? Ahí donde está ese tanquezón elevado. El que la utilizó mucho esta casa de gobierno fue Don Emilio. Don Emilio, ¿eh? Aquí venía la gente, las audiencias, aquí. ¿Sí? Aquí no se iban con las manos vacías. Mira. El señor ya, si ustedes quieren, ya ha dormido. Siempre decía que sí. Ay, claro. A todas las peticiones. Qué obole. Aquí adentro se hacían los siestos. Ahí vieron, ¿sabes? Sí, señor. Ahí me llegó a tocar saborear pescado de ahí que traían por toneladas de pescado. ¿Toneladas también? Y ahí los doraban ahí. Sí, casa de gobierno. Ya después llegaron otros y no. Ya. No se utilizaron ya. No, en vez de gastar el dinero en las personas. Mira, esta calle que chulada, amigo. Sí. No, 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 no. Mira, ahí está. Ahí está. Por ese portón es por donde entraban. Ahí está. Si esa casa hablara, hubo. Amigo. Y ese portón, mira, ahí entraban todos los vehículos. Ahí está otro. El rincón de San Juan y la San Juan. Ya estamos otra vez en la San Juan, amigo. Yo diría que está más bonito San Juan que el rincón de San Juan, amigo. Sí. Porque mira nomás qué conjunto de edificios. Sí, lejos. Ah, carajo. Hay chupambú todavía, puras maderas. Pero estoy viendo otra colonia. Sí. Tío Baltasar, algo así. ¡Órale! ¿No lo viste? Chulada, señores. Este video les va a gustar, hermano. Sí, bastante, porque van a ver que este pic es bonito, amigos. Sí. Te pic es otra cosa. Y vamos a darle poquito por acá. Ajá. Para que vean, señores. Esta callecita que a lo mejor también la omitimos y no la hicimos para abajo. Sí, no. ¿Ah? No me suena, mira. Pues la del edificio de Hacienda, ¿no? No, de Hacienda, no. La de abajo, ¿no? Sí, allá al final ya no se ve ni un edificio normal. Quiero ver una pancarta que diga, colonia fulana. Ahí en la esquina. Manzana fulana. Ahí está el edificio de Hacienda. Ah, ¿qué hubo? Mira para allá. Acanigo, aquí nos vamos a meter ya rodeado de la punta, ¿no? Ya andamos en la Foviste. Foviste. Si nos metemos más para allá. Ah. Vamos a tener que regresarnos, señores. No va a haber de otra. Porque pasando este puente, es la línea divisoria, bueno, es entre la San Juan y el Foviste, creo. Es como Tijuana, el puente de Tijuana. Pues ya, dimos vuelta. Sí. Resulta que es la colonia obrera, amigo, con la que colinda aquí. Este puentecito es la señal. Esto es. De que ya andamos en otro lado. Órale. Miren, amigos, pues aquí está la colonia San Juan, de nuevo cuenta, y ahí está. ¿Qué es ese? El edificio amarillo. Los departamentos. Dice primaria. Ah, canijo, no es una escuela. Pogua. El amo Pogua, ¿eh? Pogua, ahí está. Tú viniste muchas veces, has venido. Qué edificio tan enorme. No te acordaste, amigo. Pero allá, allá. ¿De qué lado? Eh. Comenten, amigos, comenten si alguien de ustedes vino a esta colonia. Porque yo sí vine hace muchos años. Ah, sí. Me acuerdo que no había pavimento. Estaba empedrado, amigos. Y estoy hablando de los años, de los años ochentas, ¿eh? Uh, ahora si me preguntaras a mí, cuando viniste aquí, ¿cómo estaba? Pregúntame. Cuando viniste aquí, ¿cómo estabas, mano? Uh, era puro monte. Había muchos árboles grandes. Aquí había palmeras, burros amarrados aquí en corrales. ¿Burros? Eh. Se me hace que voy en contra. Esto era selvático. Se me quedan viendo feos los que van en carro, amigo. Discúlpenos. Amsorrito. 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 No quiero molestarlo. Amsorrito de acá, sale. Lo mismo. Seguimos en contra, amigo. Adicciones, doctor. ¿Me voy a dar para arriba? Sí, mejor para arriba. A la roble y ahí me voy a dar vuelta otra vez. ¿Esta? Ya no nos ven feo, amigo. Sí. Y esto es doble sentido, mira. Sí, señor. Pero le ando sacando al sol. Si le doy a la derecha, me voy a tapar con el sol. Sí, mejor a la izquierda. Yo lo voy a la izquierda y luego agarramos bien esa. Sí. Tú de allá y yo de acá. Ándale. Exacto. Que volteas para conmigo y ya viene uno en friega y ahí nos va. Esa es estrella. Mira, esta cajita tampoco me suena. Si hay que hacerla. Y es de doble. Sí. Mira, esta element que nueva está, bueno. Nueva por el modelo. De modelo. No había visto una. La más que he visto de esas es 2011. 2011. La más nueva. Y está muy amplia. Esta es más de 2011, ¿no? Es 2011. 2010, 2011. Están muy amplias, ¿eh? Sí, se ve. Mira qué residencias, qué casas. No, no, aquí es otra cosa. Aquí hasta lloran los ojos de ver todo esto. Sí. Aquí está lloran los ojos de ver todo esto. Y acá sale octopús. La sauce. Pues vamos a agarrar todas las sauces para abajo mismo. Ahora sí, no está en cuenta. Aquí está lleno de talleres, está lleno de negocios de venta de fraccionarias, de hules, de todo eso, señores. Es muy famosa esta colonia, por eso. Por eso. Yo aquí vine a cambiar una vez un vidrio que me quebraron del Mustang. Y es allá, ¿no? En este barrio. Atrás de la gasolinera. Vargas, sí. Los Vargas era una familia muy poderosa, amigos, en los sesentas. Sí, perdió. En los sesentas, setentas, y fue para abajo y para abajo. Perdió poder, ¿verdad? Y ahorita ya ni se sabe de los Vargas. Mira, por aquí trabaja Pepe. Ah, ¿sí? El eléctrico. Pepe, Pepe. Ah, tú bien. Ah, ¿eso es todo eléctrico? Ese es, el eléctrico. Ah, qué chingón. Es el hermano de Pepe. Más que los dos andan bien barbones. ¿Y les cantaste su canción? ¿Cuál? Tus ojos. Ay. O tu boca, tus ojos. Tu boca, tus ojos. Y tu pelo. No, y tu pelo, cabrón. Y tu pelo, cabrón. Mira, aquí tu cuenta llega aquí. Mira, aquí hay muchos talleres. Y todos los talleres, puros pelones. ¿Por qué será? ¿Se queman las pestañas de tanto pensar o qué? De tanto pensar, eh. ¿Cómo arreglaré este? ¿Cómo arreglaré este? Y ya van. Y este otro. Aquí es donde están los rules. Ahí están los rules y los vídeos. Sí. Y ya vamos llegando de nuevo a los insurgentes. Sí. Que vamos a subir por la otra calle y ahorita nos vamos a dar vuelta. Inteligentemente. Y hablando de los Vargas, aquí está todo lo que quedó de la enorme gasolinera que era. Eh, miren, ahí está la gasolinera Vargas. Ahí está. Muchos recuerdos van a tener esta gasolinera, amigo. Yo conocí a una Vargas que trabajaba en turismo y era directora de turismo. Y ahí por la Juárez, pasándola a Presiliano, que no sabía multiplicar cuánto son. Seis por seis, menos ocho, no sabía. ¿Vargas? Sí. Acá reconoce. La licenciada es. No la conocí a ellos. No estaba. No, miren, el sol ya está cayendo, amigo, ya se ve mejor. Vean qué chulada se ve aquí en la pantalla. Oh, guau. Y más en una tele de 80 pulgadas. No nos dejan los edificios verlo. Sí. Pero si nos pega, sí nos va. Ah, sí. Sí nos va a llegar. Lo bueno de todo, señores, es que ahí va el asunto. Ya el cerro de San Juan lo está tapando. Hace algunos meses, amigos, esta hora que es a las cinco de la tarde, uf, ya estuviera oscurillo. La vela se apagaba más rápido. Sí. Aquí, lamentablemente, amigos, hay carros que pasan como rayos. No respetan el uno y uno ahora. Sí. Van a llevar mucha prisa y le chocan a uno y ahí se acabó la prisa porque hay que esperarse hasta que se arregle uno en el seguro y todo. No, es un chonco. Mira, ahí dice Intermédica San Juan, por ejemplo. Allá, 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 allá. Acá no pasa nada. Allá. ¿Es una clínica o qué es? Sí. Urología. Por aquí tiene mi amigo, al cual quiero saludar, al doctor Rodríguez Elías. Tiene su clínica, Almeda, donde ahí consulta y ahí opera. Él es urólogo, señores, y es uno de los mejores, si no es que el mejor, urólogo de la región. De todo el estado, amigo, bueno. Porque me consta que viene gente de todo, de todo el estado a verlo. Es bueno saber, amigos, sí o no, aquí está, aquí atrasito, dos cuadras. ¿Sale, amigo? Sale. Está todo parchado hasta acá y como que no llegó el asfalto. Sí. No llegó el asfalto completo. No, está todo parchado, es cierto. Aquí se acabó el presupuesto, Manuel. Aquí se acabó la lana. Tu boca, tus ojos y tu pelo, cabrón. Vámonos. Vamos a agarrar las jacarandas. Las jacarandas es la línea divisoria de dos colonias. Este es un colonio, no, 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 hermano. Sí. De acá sale libremente como si estuvieras en tu casco. Bueno. Y esta colonia de acá tiene otro nombre, ¿sabes? Es Versalles y San Juan. Sí. Y aquí le pertenece a San Juan la vida de noche. Esta colonia aquí o esta calle es conocida como... De aquí del camión para allá es San Juan, de aquí para acá es Versalles. Y es conocida como la vida de noche. Aquí en la noche hubo un movimiento enorme. Hubo un tiempo en el pasado gobierno que querían arreglar la calle esta, la avenida esta. ¿Qué hicieron los negocios estos? ¿Qué hicieron cerrarla? Nada que hicieron. ¿Por qué? Porque se iba a perder el negocio. Ahí está Dolby de la casa. Sí, nada, señores. Donde sea se ve el Cerro de la Cruta, mi hija, hermano. Ese es punto de partida o un punto de logística. Mira este templo. Es muy raro. La iglesia de aquí. San Juan Pablo II, ahí está. ¿Verdad, San Juan Pablo? Tenemos que hacer un movimiento aquí. Ahí, ¿cómo le vas a hacer? Para dejar a ese cuate. Es el contra. ¿Y quién no recuerda esta avenida, amigos? También era una avenida. Pues no de terracería, pero la vinieron a arreglar por allá en los noventas. En los noventas. Empezaron a prestar más atención cuando la ciudad creció para acá, Manuel. Hoy día es una avenida muy moderna, estilo Guadalajara o México DF. Así es. Y seguido le echan chapopote a esta calle, amigos. Saludos a Juan Manuel Méndez Ochoa. De allá de Guadalajara. De Guadalajara. Muchas gracias, amigo, por todas tus atenciones. Esta calle es la que va a dar el edificio de Hacienda, amigo. ¿Está eso? Yo nomás oigo Hacienda y tiemblo, mano. Ay, joder, la frega a todo el mundo. Ahí fregaban bien mucho, ahí en Vallarta. Saludos a Moisés Flores. A José Urrutia y Lupita. Saludos. A Marco Sánchez, nuevo suscriptor. A Sirenita Nay. A Juan Manuel Serrano Pineda. Aquí es donde te arreglaron el vídeo. Aquí están los cristales. Vean, amigos, aquí a la izquierdita. Ahí están. De todos los modelos, ya sea Nissan o sea Mitsubishi. Mitsubishi, cualquier marca. Ahí lo encuentran. A Juan Manuel Méndez Serrano, a Clemente Jaramillo, a Familia Montes Serrano, Antonio Miramontes Castro y Ochoa. Socorro Ramos, Hermilo Hernández J.Rodríguez, Juan Manuel Méndez Castro, Alfredo Rentería, María Guadalupe Valdés, Clemente Jaramillo. Otra vez. Mario López, Ofelia Marquez, Roberto Robles, Gerardo, nada más Gerardo se puso. Francisco Medina, Helio Pérez, Ramón Llamas y Andrés Torres, amigos. Saludos, de acá sale con tus días en Japón. Pues ya hemos hecho un buen recorrido de la colonia San Juan. Ahorita vamos a bajar por esta otra calle que viene siendo la calle de Caoba. Esa es la cueva de Leones, amigos. Aquí está, ahora sí la vemos. Esta es la cueva de Leones. Ahí se está viendo toda. Esa es. Aquí venían los buquis. ¿Quién te acuerdas más, Borre? Bailazazos aquí se hacían. Los fredis, los terrícolas, los solitarios, los ángeles negros. Vámonos. No, los buquis no vinieron aquí. No, los buquis se ocupaban un más grandote. Sí, siempre han sido fregones. Sí, no, llenaban más. Y ahí nos echamos al bailongo, amigo. Vámonos. Chulada. Mira, aquí en la esquina. Nos mandabas a comprar cosas para el turibus aquí. Es una pura refacción de plástico. Sí, aquí nos vendían. Mangueras y todo. Aquí eso venías a comprar tú para el turibus. Tú fuiste uno de los jefes más activos que tenían los turibuses al chingadazo, Borre. Sí, amigo. No te gustaba que fallaran los cabrones, me acuerdo bien. ¿Quién que me acuerdo? Así debe ser, amigo. Cualquier cosita que le duele a un carro, arreglásela porque el rato va a ser esa. Si no lo arreglaste y luego la otra, amigo. No, todos los muchachos se acuerdan de ti que no va a haber otro como el Borre que tenía los turibuses. ¿Cómo dicen ellos, eh? Que traía los turibuses al pedo, Borre. Al pedo. Así de bien dicen ellos. No, y ya se retiró José, pero ahí también andábamos en friega. Sí. José, hay que arreglarle. José, de volada. Ándale. Él era trailero, así que le sabe bien a esas maquinonas. Esas máquinas de diésel. Y este señor vende jícamas. Ay, jícamas con chamoy, Manuel. Ah, pronto, pronto lo vamos a hacer. Unas jícamas en chamoyadas. Y se les clava un palito, ¿también sabía? Ahora vamos de subida por las jacarandas, amigo. Ahí estamos. Aquí se puede ver fácilmente los negocios que hay. Hay puros de comida, de noche, bares. Sí. Como aquí vamos a dar vuelta a ver cómo nos va con el suavecito. Tal parece que nos va a ir bien. Trae su perrote ahí a arreglar, yo creo. Este del carro se puso ahí. Ajá. A ver, suavecita, este para allá. No te metas. En lo privado. Sale. Ah, no, no. Como esta residenció, ¿también, Manuel? Sí. Ya los que hicieron esas casas ya fallecieron. Ya. Ya quedan los hijos nomás. Y a los hijos les vale, Wilson. Eso sí. No tienen ninguna responsabilidad. Como no les costó. Y luego les ponen y se vende, ¿sí o no? Sí, de volada. Una tapicería, mira, para si tienen algún problema. Hay un coche ahí. En algún mueble, ¿no? Sí. En una sala. Mira, todavía están construyendo más casas. Mira, de veras, aquí a la izquierda. Eso está en obra negra. Y va a ser un señor de edificio. Parece una clínica también. Mira si aparenta madera esa. Sí. Aquí se dan ideas, amigos, de fachadas, de construcciones arquitectónicas. Mira, aquí sale Navarrera a las ocho de la noche. Sí. Las señoras. Está ahí. Está ahí. Doble. So doble. Double play. Ay, Dios, y como aquí. Sí. Va a tener que darle un poquito para allá, darle la vuelta y subir. Ajá. Va a haber otra. Aquí vamos por la caoba. Por la caoba. Desde el principio, Manuel. Sí, ahí está, al principio. ¿Recuerdas, amigo, dónde estaba antiguamente la cueva de los leones? Esa, ¿eh? Esa hace rato. Por la calle. Caoba. Por la calle. Caoba. Benito Juárez. Por la calle Juárez. Ah, no. Por la calle Juárez. Y ahorita. Listo, amigo, Manuel. Pues ya recorrimos un buen rato la colonia de San Juan. Espero les guste, amigos. ¿Qué te pareció, Manuel? Ay, me pareció muy limpia, amigos. Como que aquí está prohibidísimo que alguien tire una basurita aquí, amigos. Y están las casas muy bonitas, bien pintaditas. Hay muchas casas en obra negra. Quisí que van a cambiar de fisionomía esta colonia. ¿A ti qué te pareció ahora? Muy bonito ya. Ya le echaron asfalto a muchas calles. Ya ocupaban, ¿eh? Ya estaban muy deterioradas las calles. Y la verdad, este municipio se ha puesto las pilas. Así de que, amigos, pues ahí está la colonia de San Juan. Denle like. Compartan, suscríbanse, amigos. Suscríbanse, amigos. Y ayúdenos a suscribir a más gente. Y activen las campanitas. Y cuando lleguen a casa ya se las saben. Apaguen los datos. Pongan el Wi-Fi. Y a ver videos toda la noche. Dejando correos comerciales. Y compartiendo sus comentarios en el teléfono. Porque en la tele no se puede. Hasta la vista. Hasta la próxima, amigos. Y cuídense mucho.